buscar horarios para que Ruth pues estuviese conmigo y me apoyase y como ella me quiere mucho pues va a hacer lo que sea por mí vamos a conocer un poco cuáles son los cinco aparatos de la gimnasia rítmica pelota, mazas, aro, cuerda y cinta en cada ciclo olímpico desaparece uno de estos aparatos para Londres 2012 no estará la cuerda cada uno con sus dificultades y sus peculiaridades seguramente el cuerpo es el principal aparato de cualquier gimnasta que además debe recorrer todo el tapiz para exhibir su destreza con la cuerda, la pelota, la cinta, las mazas y el aro cada uno de estos aparatos da prioridad a un grupo corporal los saltos predominan con la cuerda el más enérgico no puede tocar el suelo y siempre hay que cogerla limpiamente por sus extremos los cabos, las sueltas, golpes y lanzamientos doblada o estirada completan el ejercicio flexibilidades y ondas se combinan en la pelota el más sutil siempre debe acompañar suavemente los movimientos de la gimnasta los rodamientos y espectaculares recogidas fuera del campo visual lo convierten en uno de los más elegantes con permiso de la cinta quizá el más traicionero sus seis metros tienen que estar en constante movimiento y sin tocar el cuerpo de la gimnasta la diversidad en el dibujo y los giros son claves como lo son el equilibrio y los molinos en las mazas dos aparatos en uno que la gimnasta tiene que manejar a gran velocidad y lanzar con una o dos manos y en planos diferentes sin duda uno de los más complicados flexibilidades, ondas, saltos, equilibrios y giros todos los grupos corporales se reúnen en el aro rodamientos, lanzamientos en distintos planos y complicadísimas recogidas lo convierten en uno de los más espectaculares Carol, ¿cuál es el que más te gusta a ti? yo tengo predilección por las mazas mazas y pelota pero yo creo que porque desde muy pequeña me enseñaron la técnica es que recuerdo estar mil horas con las mazas y no cansarme nunca entonces como cogí muy buen recuerdo desde muy buena afinidad con ese aparato desde pequeña por eso me gustan y Sara, ¿cuál era el que más te gustaba y el que menos te gustaba? a mí los que más la cuerda y la cinta ¿la cuerda? uy la cuerda paloma le tiene la cruz entiendo que es muy difícil es como las mazas hay que utilizar las dos manos hay que tener muy buena técnica y eso demuestra que es una buena gimnasta pero es que me parece tan poco lúcido para la televisión sí que es verdad que para la televisión y para el espectador que no entiende yo entiendo que no es tan visualmente tan bonito tan estético, sí claro, no es tan estético incluso se han planteado de quitar la cuerda en rítmica pues a mí me hacían un favor pero sí que es verdad para algunas gimnastas como era en mi caso a mí me gustaba porque te da mucha posibilidad de manejo la cuerda son dos estramos rapidez, velocidad y tienes mucha más hasta invención de cómo recoger la cuerda como no, el aro es duro completamente rígido entonces sí, puede ser inventar pero no te da tanta facilidad como por ejemplo la cuerda o la cinta también ¿y a las niñas? cuando las empiezas a entrenar ¿cuál ves que les atrae más? no, eso ya depende de cada gimnasta cada una le gusta un aparato según ella también se sienta ¿no? como ha trabajado cuando viene al equipo nacional en el club pero eso es lo que pasa en el conjunto te vienen gimnastas uno le gusta un aparato otro otro y eso lo marca la FIG el aparato que es y al final les tiene que gustar sí o sí a mí me daría pena realmente que quitasen un aparato es que es como pues como ya te he dicho antes a ti que es que es como si quitas la canasta del baloncesto es algo que es ilógico para los que somos hacemos gimnasia no lo vemos normal pero bueno no, además es un aparato base que se dice la cuerda es con el primer aparato que empiezan las niñas a manejar y a tener técnica de tener coordinación de las dos manos entonces es un aparato que es necesario para la base en este deporte Carol, los entrenamientos ¿cómo se entrena? con 25 años con los tobillos destrozados en una ciudad donde no está el resto del equipo cuéntanos para mí está siendo bastante fácil pero sobre todo porque anímicamente estoy muy bien pero sí que es verdad que bueno pues llega una edad la flexibilidad evidentemente se pierde con el tiempo y tienes que hacer hincapié en trabajar un tiempo la flexibilidad para que eso no se pierda y vaya todo más fluido y luego sobre todo es el mantenerte yo creo que a nivel físico la preparación es fundamental si dejas un lado el físico y solo te centras en entrenar gimnasia pues al final la gimnasia lo que conlleva el aparato y todo eso ya lo tienes mucho más no vas a poder mejorar entonces no sé la técnica de aparato sí que la trabajas buscas elementos originales cosas nuevas pero lo que fundamentalmente trabajo es llevar un ritmo de vida que me permita estar concentrada y sobre todo pues el tema físico que eso me lo lleva Alberto Media Villa muy bien que es mi preparador físico y él está pues haciendo hincapié sobre todo en la tonificación de las piernas que el músculo tiene que estar alargado y a su vez en el trabajo aeróbico para que pueda aguantar bien los entrenamientos Sara hablando de entrenamientos ¿cómo os planteáis estos tres mesecitos que os quedan ya para los juegos? ¿Tres mesecitos? con un europeo con un europeo con un europeo por el medio pero es que se pasan volando se pasan muy rápidos demasiado rápidos claro entonces ahora el trabajo lo que estamos haciendo ya es perfeccionar los ejercicios como os he dicho antes hemos cambiado algunos elementos entonces estamos haciendo mucho más hincapié en estos elementos debido a que los otros ya están dominados supuestamente dominados porque son los mismos con los que actuamos en el mundial y en el preolímpico estamos insistiendo en esos elementos trabajando mucho más y claro tenemos que tener un pico en el europeo luego bajar pero muy poco porque es que no nos permite debido al poco tiempo que hay entre el europeo y los juegos el tiempo es tan escaso que va a haber un pico en el europeo pero no podemos bajar mucho porque enseguida ahí están los juegos en tu corazón y en tu mente del día i amoldo i amoldo y emprendiendo i amoldo en tu mente Con lágrimas y con ese beso en el tapiz se despedía una de las mejores gimnastas españolas de todos los tiempos y la única del mundo en estar en cuatro finales olímpicas consecutivas. Este es nuestro homenaje a Almudena Cid. Tenía tan solo 16 años cuando disputó sus primeros Juegos Olímpicos. Eran los de Atlanta 96 y allí Almudena Cid se plantó entre las mejores. La gimnasta vitoriana iniciaba una exitosa carrera olímpica que se prolongó hasta Pekín 2008. Y entre estas dos citas, las de Sidney y Atenas. Cuatro participaciones y en todas ellas accedió a la final individual, algo que ninguna otra gimnasta ha hecho hasta el momento. Muy exigente con ella misma, se convirtió en un icono de la gimnasia mundial y por supuesto se ganó el reconocimiento de todos. Su expresividad ganaba con la experiencia que acumulaba y así en Pekín, en los Juegos que pusieron punto y final a su carrera, disfrutó sobre el tapiz de una manera especial. Con este gesto, con ese beso, Almudena Cid decía adiós tras una trayectoria espectacular. Ese vídeo con la cinta, que es uno de los últimos ejercicios que hizo en Pekín. La cinta tiene su historia, no sé si la sabéis, que Almudena, esa cinta la llevó durante mucho tiempo y puso los cuatro Juegos Olímpicos. Cuando estaba esperando las notas empezó a pasar los cuatro Juegos Olímpicos, luego se la pidieron, una marca deportiva, se la pidieron para inspirarse. La cortaron en trocitos, desapareció la cinta. Ella pensó que lo entregaba como para que la copiaran o para que la diseñaran igual y la cortaron en trocitos. Bueno, al final, ella misma lo ha contado en las últimas transmisiones que hemos hecho, decía, es irrecuperable ese momento. Entonces, por muchas cintas que me traigan, nunca va a ser esa cinta con la que yo trabajé. Y ahora que he visto las imágenes me he acordado de que efectivamente ya estaba como desolada por el trabajo, por la faena que le habían hecho. La verdad es que me da pena. Sí, la verdad que siempre las gimnastas tienen sus recuerdos. Yo todavía conservo la cinta del Mundial de Sevilla. Qué bonito Mundial. Sí, entonces siempre recuerdas, tienes que mantener algo. Muchas veces hasta los mayores no los podemos recuperar porque pertenecen a la federación y lo usan. Y a gimnastas posteriores, en algunos casos sí, pero en otros no. Y entonces los aparatos, además con lo que trabajas el día a día. Entonces es un buen recuerdo que siempre nos gusta mantener a los gimnastas. Chicas, hablamos de Londres. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? A nivel de conjuntos, desde luego, tenemos que estar en la final. Ese es el objetivo. Primero estar en la final. Es nuestro objetivo. Y bueno, ya como he dicho antes, queremos estar al nivel de los cinco primeros mejores equipos. O sea, el quinto puesto sería el objetivo soñado para el equipo.